Gracias, estimados suscriptores de Verdades y Rumores.com, por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Sin duda que los resultados electorales en Barinas revitalizaron una discusión que hasta el 9 de enero se mantuvo de bajo perfil. Concentrar el esfuerzo en la activación del referéndum revocatorio o enfocar la estrategia hacia las elecciones presidenciales del 2024. Esa es una discusión importante en la oposición, pero que no solo debe incluir a los partidos que integran el G4, sino también a los grupos disidentes de ese cogollo y a otros sectores importantes del país. Es una discusión que debe desarrollarse sin posiciones preconcebidas y sin fanatismos excesivos. ¿Por qué? Porque un nuevo fracaso podría ser devastador para el presente y el futuro de los venezolanos. Activar el revocatorio es un derecho constitucional, pero es necesario analizar si hay la fortaleza no solo para recoger las firmas, sino también para superar los obstáculos que seguramente colocará el chavismo especialmente maduro. Los pasos en falso han sido muy costosos en los más de 20 años de lucha contra el chavismo. Por eso la decisión debe ser tomada con los pies sobre la tierra y con la mente fría. ¿Cuál camino prefiere usted? ¿Revocatorio 2022 o presidenciales 2024? Hoy converso con Antonio de la Cruz, experto en economía, petróleo y en política sobre las perspectivas 2022 para encontrar una solución a la crisis venezolana. Ya regresamos. Gracias por ver el video. Estimados suscriptores de verdades y rumores punto com, si usted tiene dificultades para ingresar a nuestro portal como consecuencia del bloqueo del chavismo, solo siga las siguientes instrucciones. Ingrese a la Play Store de Google y busque la aplicación intra, luego pulse el botón para instalar. Una vez instalada pulse el botón abrir y siga las explicaciones que le da la misma aplicación. Una vez intra esté activa usted podrá ingresar sin problemas a verdades y rumores. Hoy converso con Antonio de la Cruz, perezolano, zuliano para más señas, pero además especialista en petróleo, economía y por supuesto en política. Y es un analista que conoce muy bien lo que está ocurriendo en torno a los procesos o el proceso de negociación para resolver la crisis. Antonio, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Muchas gracias Darwin por la invitación, un placer. Antonio, comencemos con cuáles son las perspectivas que tiene en este año 2022 la salida política construida con base de esa negociación que comenzó en México, pero que está en una especie de limbo. La salida política a la crisis que tiene Venezuela, que son de varios niveles económica, social, política, inicia con lo que señalaste con la primera, que es la política. Varinas dejó claro que el régimen no cuenta con el apoyo popular. Definitivamente ratificó lo que sucedió el 21 de noviembre, que por haber ido separada la oposición no alcanzó más gobernaciones y alcaldías. Entonces, Varinas, donde el régimen se la juega con Arrias y básicamente es el candidato de Maduro y de los cubanos, y tienen esa gran derrota con 14 puntos de diferencia con respecto a la del 21 de noviembre, realmente muestra que hay que buscar una salida a la crisis política. Y aquí, como lo acabas de señalar, tenemos el escenario México o cualquier, si puede ser Caracas o puede ser Oslo, que estuvo un momento, ¿verdad?, que se reunieron. Pero hay que poner ya una salida a la crisis política, porque si no, el país no va a conseguir una vía para resolver las otras crisis. Y aquí, entonces, nos podemos pasear por un abanico de soluciones a la crisis política. La primera, como todos hemos visto, que se considera esa salida y que ya un grupo lo maneja, un grupo político político, es el referendo revocatorio. Maduro, de acuerdo a la lógica de su presidencia de 2018, entró ya en la mitad del periodo, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, le aplica un referendo revocatorio de acuerdo a la Constitución. Lo otro es buscar fórmulas creativas, como por ejemplo recorte del mandato presidencial, que tendría que ser aprobado por las ambas asambleas. La del 2015, que es reconocida por algunos países del mundo, y la de 2020, para poder dar una formalidad. Pero la otra puede ser una renuncia de Maduro. ¿De qué depende esto? Esto depende prácticamente de los factores opositores y oficialistas. Si realmente buscan esa salida, porque lo que se quiere en un sector es ir, tanto oficialista como opositor, ir hasta las elecciones presidenciales del 2024. Pero Venezuela no aguanta una salida hasta el 2024 política, una solución a la crisis política. Yo creo que estamos en una situación de que basta ya, el pueblo no aguanta más. ¿Qué ocurre? Al tener el interinato, haber validado, haber matriculado para 2022, las sanciones a Maduro no son fáciles flexibilizársela por parte de la administración Biden. Entonces, Biden va a costarle, además, en un periodo de elecciones de medio término, donde no puede mostrar debilidad porque está cayendo en la encuesta ante una solución en Venezuela que no es por los votos venezolanos, sino por el mensaje. Igual que Varina, no es importante por ganar una gobernación como Varina también, sino por el mensaje, por la lucha, mantiene la lucha. Entonces, aquí es importante tomar esto en cuenta, porque si no nos sentamos los venezolanos a entender en lo que estamos metidos, vamos a tener un 22, muy similar a lo que ocurrió en el 21, donde se hacen esfuerzos para buscar flexibilizar las sanciones por parte del régimen, no se logra. Sigue teniendo dificultades Maduro para tener ingresos ordinarios por parte de exportaciones petroleras y, por lo tanto, les cuesta el modelo de normalización porque al sector privado les cuesta entrar solamente con ingresos por las actividades ilícitas para poder mantener una actividad productiva. Entonces, está en una posición en que hay que darle una salida política a la crisis que Venezuela atraviesa. Ahora, Antonio, a raíz de la extradición de Alex Sá, el chavismo, se retiró, se levantó de la mesa. Y ese proceso de negociación quedó en un limbo. ¿Tú consideras que están dadas las condiciones para reanudar? Porque además hay que tomar en cuenta que ya Jorge Rodríguez lo dijo, si quieren conversar, liberen a Alex Sá. ¿Tú crees que están dadas las condiciones para una reanudación de esas negociaciones? Por parte del régimen, quiere poner una carta sobre la mesa muy costosa. Decirle no vamos a México porque Alex Sá se convirtió en algo así como en un punto de negociación de que no es fácil. Cuando tú pones la carta de Alex Sá para poder ir, es muy difícil porque no depende de los factores políticos, sino depende de la justicia norteamericana. Entonces es básicamente decir que hay voluntad, pero si me liberan a Alex Sá, cosa que no es fácil en este momento lograrlo, ni por parte de los factores democráticos, ni por parte del gobierno de Estados Unidos, la administración de Estados Unidos, porque eso no está en sus manos. Entonces, ¿qué ocurre? Sin embargo, el acompañante de Venezuela en esa mesa es Rusia y Rusia está jugando en un tablero geopolítico que es Ucrania, donde realmente no es equivalente Venezuela a Ucrania por lo que significa, ¿verdad? Para Europa y para misma Rusia, Ucrania. Pero puede ser un aliciente de buscar cómo ayudar en estos frentes para poder salir de esa crisis, porque los únicos que pueden llevar a Maduro a esa mesa, como lo cabe señalar, es Cuba, que acepte eso, y Rusia misma. Entonces, por parte de Maduro, yo pienso que ellos van a seguir resistiendo a haber gastado un deaguano. La crisis los va a seguir golpeando en términos de no poder llegar a la normalización de las actividades productivas en el país, por lo tanto, vamos a tener un mayor éxodo. Si ya tenemos 6 millones de venezolanos fuera del país, podríamos estar viendo tranquilamente en los próximos 6, 7 meses, un millón de venezolanos más, sobre todo por lo que sucedió en México de poner visa. Y sabemos que esa frontera sur es la que se utiliza para poder pasar hacia los Estados Unidos y que últimamente se ha habido incrementado el número de venezolanos que la están cruzando. Entonces, yo pienso que allí está eso. Pero la parte de los factores democráticos que están en esa mesa tienen que buscar a través de sus aliados, lo que pasa es que el conflicto de Ucrania enredó un poco la cosa, porque los acompañantes de Venezuela son quién? Son. Holanda es el amigo que podría usar también su carta para poder llegar a un acuerdo y convocar esa mesa. Pero también tenemos al Reino de Noruega, que es básicamente el que facilita esas reuniones. Y también tenemos a Francia, al Reino Unido y al mismo Estados Unidos como amigos. Entonces yo creo que aquí los bloques de amigos y acompañantes tienen que actuar para ver si logran poder volverse a sentar para resolver esa crisis política, porque si no es a través de la negociación, es muy difícil llegar a un acuerdo y seguir desgastando el proceso, seguir insistiendo después de esa señal de Varina en que no le vamos a dar una solución política, puede generar escenarios que posiblemente se canse un pueblo o se canse el sector militar de que hasta cuándo van a seguir estirando esta situación que no es fácil en Venezuela. Ahora, Antonio, el papel de Rusia, eso de haber involucrado al tema Venezuela en el conflicto con Ucrania, la OTAN y Estados Unidos, por supuesto es un tema bien particular, bien complejo. ¿Tú crees que puede favorecer la búsqueda de una salida o puede más bien empantalar el proceso? Ahí Rusia se hizo. Rusia en un juego de guerra simétrica montó narrativa y dijo voy a meter a Cuba y a Venezuela en esto, ¿no? En un juego estratégico, ¿no? Porque para ver cómo respondía la administración Trump. Si vemos la administración, perdón, Biden, si vemos la administración Biden, cómo ha actuado, ¿verdad? No ha tomado, si hubo una respuesta por parte del Congreso, por parte de Marco Rubio, y ha habido algunas consideraciones por parte del Consejo de Seguridad Nacional a través de Sullivan, ¿verdad? De la que dijo que si eso sucediese, lo puso un escenario muy hipotético y van a tomar decisiones, ¿no? ¿Qué ocurre? Rusia, que está metida en Siria, sosteniendo a Assad, que está metida en... casi están apoyando también, que está metida, tiene una fuerza cerca a Afganistán, porque, bueno, están observando eso todavía, ¿verdad? Rusia no tiene una capacidad para mandar una... montar base militar. Entonces, eso es un juego en la que ellos hicieron para poder ver cómo respondía Estados Unidos, si le cambiaban la narrativa y ver si por ahí podía doblar un poco la situación, pero que se sabe que no es realmente cierto, que es bluff. Pero sí podría ser, más que decir, voy a poner bases en Venezuela, es decir, podemos facilitar una solución en Venezuela. Eso podría a lo mejor entusiasmar un poco más, que no tampoco tiene el mismo nivel, pero podría tener un poco más de asidero dentro de la administración Biden que amenazar con bases en Venezuela y Cuba. Antonio, tenemos que hacer una pausa en esta primera parte. Quiero que al regreso planteemos cuánto puede... cuánto interés puede tener la gestión de Biden en resolver el problema de Venezuela en el 2022, tomando en cuenta que tiene unas elecciones de medio término que debe tratar de ganar y además que está cayendo en popularidad. Hagamos una pausa y ya regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ... 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